Si usted está con parol o prueba y un policía viene a preguntarle cosas, debería siempre decirles su nombre, su nombre verdadero. Dile usted que si está en probation o parol. Si preguntan cosas, dile no quiero declarar y yo quiero un abogado. Si usted está detenido y la policía le quiere hablar y lo sospechan de hacer algo malo, el mejor consejo que le puedo decir es dile a la policía. Quiero hablar con un abogado y quiero mantener mi silencio. La policía tiene entrenamiento de entonces inmediatamente dejar de preguntar si en cualquier situación no estás detenido y la policía le pide permiso para registrar su coche, su casa, su mochila, sus bolsillos. Di que no. Están pidiendo permiso porque no tienen el derecho para registrar y por eso debería de decir que no. Si andas caminando en la calle, por ejemplo, no haces nada, nada malo. Y un policía se le acerca y empiezan a preguntar cosas. Debería usted decir a seguir caminando, no pare, no hable con ellos, no les conteste las preguntas. Si la policía sigue insistiendo y se le meten en su cara, pregúntale. ¿Me estás deteniendo? Si dicen que sí, dile, quiero hablar con un abogado y quiero mantener silencio. No conteste preguntas, no hable con ellos. Si usted pregunta, me está deteniendo y dicen que no, quiere decir que usted legalmente tiene el derecho de irse y tiene la libertad de no hablar con ellos y debe de irse. Mucha suerte a todos en la comunidad.